En la morfina, en la calle. Las chicas nos ayudarán con la distribución. ¿Qué chicas? La bailarina. Cada día al cierre saldrán con los clientes, se llevarán la mercancía y al día siguiente nos traerán el dinero. ¿Y todavía no? ¿Qué está pasando en el Continental? No se puede ver. El Continental. El lunes a las 10.35 en la UNO. ¿Cuánta sal le pones, Pablo? Pues esto a ojos. Cada 6 kilos de masa lleva unos 2 kilos de margarita. Y azúcar lleva esto un 20%. ¿Es posible reducirlos sin perder el sabor? La opción es añadirle productos químicos, ¿no? El problema es que lo que se oferta no tiene por qué ser saludable. Hay veces que únicamente lo parece. Para saber lo que está pasando, Comando Actualidad. Grasa y azúcar. El lunes por la noche en la UNO. Pon cara a tus emociones. Carlos Robledo. A ver cómo os mueves. Perdón. Ahora sí, ¿eh? Aunque yo no entraría así a un banco. Y vívelas intensamente. Está pensada como la terapia para ti. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? Porque creo que eres mi padre. El viaje comienza aquí. Solo somos periodistas, Ricardo. Solo somos periodistas. No podíamos hacer nada. Radio Televisión Española. Somos cine. Las reacciones no se han hecho esperar. Dentro de 15 minutos está prevista aquí. Hasta siete restaurantes españoles están entre los 50 mejores del mundo. También... La temperatura máxima pasada de 32 a 29 metros. Dicen las manifestantes que marcará sin duda un punto de inflexión. Pese a la violencia de la prisión, el kamikaze, el comercio y las áreas. Así es, para los 15 años más. Son el otro frío a las 11 y canarias. Así es, hasta una barba. Son el otro frío a las 11 y canarias. No se haga mala sangre, señor Márquez. Encima se cachondea. Necesito tiempo para pensar. Hay cosas que no cambiar. Márquez, me estás calentando ya. Es llegar tú y le habla, ¿eh? ¿Quién eres? ¿Quiénes sois? Los putos somos. Estoy vivo. El martes a las 10.40 estreno en la 1. ¿Dónde estás? Nervios. Buenas noches, Alba. Gracias. Voy a cantar... Se me había olvidado. E ilusión. Es que me he tomado tres pastillas. ¿Ah, sí? Por una nueva vida... ...que acaban de empezar. Operación Triunfo 2018. El miércoles a las 10 y media en la 1. La familia puede arreglarlo todo. ¿Dónde estabas cuando lo entendí? Bájate el coche en nada. Y también arruinarlo todo. ¿Conscientes? No, no consciente. ¿Qué? Yo habría hecho lo mismo. No te metas. ¿Por qué estoy aquí? Cuéntame cómo pasó. El jueves a las 10.35 en la 1.